Cultura D. Simplemente, tu mejor previa. ¿Bien? Hermosa, hermosa entrevista a Sebas. Lo más, lo más. Un artista genial, genial. Increíble. O sea, entré desde que arrancó y todo lo que dijo... Es como que no podés decir nada, ¿viste? Te quedás mirando. Yo que tenía que entrevistarlo me quedé como una tonta volada a boca abierta escuchando él. No, increíble. Y se nota cuando uno tiene experiencia, ¿viste? Tal cual. Que recorrió toda la línea del artista. Tonto, tonto. Pero vos es por ese camino. Porque hacés mucho de lo que hacés. Sos muy completito también. Y yo estoy arrancando. Yo estoy arrancando. O sea, recién, no sé, pensaba todo lo que hablaron y... Y creo que profesionalmente hace un año como mucho estoy metido. No, dos. Dos años. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo fueron tus comienzos? Como le dije a Sebas, ¿cuál fue ese momento que dijiste, esto es para mí, esto es lo que quiero? Mirá, no sé si hubo un comienzo... Hola, madrina. Sandra Pedimante es mi madrina. No sé si hubo un comienzo. Que dije, ok, esto es lo mío. Yo resulta que era jugador de fútbol, nada que ver. ¿En serio? Sí. Sí, jugaba en San Lorenzo y... Bueno, a los siete años me diagnosticaron diabetes. No lo digo como un problema, sino que lo digo como ya está. Y me dijeron, tenés que o ir a un psicólogo o hacer terapia de alguna manera. Y yo no soy mucho de contar mis problemas personales, y no los estero del psicólogo. Y me dijeron, bueno, ¿por qué no haces teatro? Como terapia. Como terapia, claro. Y en ese momento estaba toda la película de High School Musical, de Zac Efron, que era el jugador de básquet. Creo que... Bueno, cuestión. Dije, ok, es la mía para hacer el Zac Efron, sin contar con su cara, obviamente, es lo que tengo. Y dije, bueno, vamos a probar. Y los primeros dos años, de hecho, no me gustó mucho. Iba como para... Corir. Sí, para estar ahí. No sé, siempre me gustó la música. De hecho, en el colegio tenía una banda con unos amigos, cantaba todo, pero el plantarme en un escenario a ser un personaje no me gustaba mucho. ¿No te gustaba o no te sentías preparado en ese momento? Yo creo que es eso, no me sentía preparado. Como que no era consciente de lo que era capaz de hacer. De hacer. Sino que era Gonzalo diciendo texto. ¿Y cuándo fue ese momento que vos te diste cuenta de... Ahora sí. O sea, que te plantaste y, no sé, te sorprendiste hasta vos mismo. Sí, fue un momento muy lindo. Fue en el segundo año de la carrera de intérprete de comedias musicales y óperas rock. Que yo había dejado, ese año lo dejé. Y me llamaron, sin embargo, para hacer la muestra final de fin de año. Y dije, algo me tienen que ver que yo no me estoy viendo. Porque si no, no me llaman. Y fui, la hice. Obviamente preguntando a todos mis compañeros porque sentía que era una falta de respeto para ellos. Que estuvieron rompiéndose todo el año como para hacer eso. Y yo no hice nada. Y no les molestó. La hice. Y cuando terminó, fue un momento, ¿viste? Cuando en las películas empieza la cámara lenta, las luces. Me te juro, me sentí así. Vi a todos llorar con una emoción que dije, acá hay algo mágico que no lo estoy viendo. Quiero ver. Pero que los demás sí lo vieron. Totalmente. Y dije, ok, voy a retomar de vuelta. Y al otro año fui de vuelta, arranqué la carrera, rendí libre todas las materias. Y me metí a todas las clases posibles. De danza, de canto, de actuación, acrobacia. Todo lo que pude hacer lo hice. O sea que en ese momento te diste cuenta que sí, que era lo que te gustaba. Que había algo que te motivaba a seguir, a probar otras cosas. Exactamente. Y fue cuando ya tenía 18 años todo eso. Ese cambio. Justo a esa edad, ¿viste? Que no sabés para dónde ir vos. No, pero aparte fue difícil porque yo desde el grupo de amigos del fútbol a tener que decirles el cambio que quería hacer, fue como algo muy difícil. Por suerte siempre me bancaron todos, mis amigos. Claro, vos hablás de esto de decir, de jugar al fútbol. Hacer teatro era como algo muy impactante, ¿no? De decirlo, esa inseguridad que quizás te generaba. Exactamente, pero era un mambo mío, definitivamente, porque cuando lo di a la luz, lo dije a la luz, la verdad que siempre tuve el apoyo de todos, de todos. Y es hermoso tener el apoyo en esta carrera. ¿Y tu familia cómo actúa en esto? No, es... Yo creo que no existe una familia como... O sea, mentira, hablo sin saber, pero mi familia es la que va a todas las funciones, a todo. Es muy importante en esto el apoyo de la familia, ¿no? Porque uno a veces necesita esto de no estar solo del abrazo de una mamá, de papá, de decir, dale, seguí adelante, vos podés motivarte. Es muy importante. Exactamente, sí. Y hay, qué sé yo, capaz que hablo de mi experiencia. Hay momentos que decís, ok, déjenme estar solo. Porque sentís que a veces no creces, ¿viste? Siempre estás atrás de tus papás o de tus amigos. Y dije, llegan... Hay momentos que me bloqueo y digo, chau, quiero estar solo en esta carrera y no. ¿Y qué haces cuando pasa eso? ¿Qué es lo que te lleva a, no sé, a estar tranquilo, a despejarte? ¿Qué es? ¿El agarrar una guitarra, a cantar, el encerrarte, gritar, ir a una clase? Cuando estoy en esos bloqueos que no sé para dónde arrancar, canto. Canto. Pero no, no canto bien, ¿eh? Canto gritando. Grito todo lo posible como para sacar, ¿viste? Esa angustia o esa presión que tenés adentro de no saber dónde estás parado. Y bueno, en este momento tan difícil, me pasó varias veces. No sé, o sea, sí, hago eso, definitivamente. Cantar, pero gritar. Bueno, pero es parte también de la actuación, eso de gritar, de sacar todo de adentro como para, no sé, renacer, ponete, ¿no? O sea, ser alguien nuevo. Totalmente. Es ese proceso que necesita el actor como para volver a creer en uno mismo, creo yo. Es eso que decía Sebas de ser honesto con uno mismo, ¿viste? De ser honesto con uno mismo, claro, sí. Me parece algo muy interesante que siento que es un ambiente que todos actúan para caer bien o para, no sé, para entrar en algún lado y, por lo menos para mí, no funciona así. Como que soy escorpiano, por ende, soy como muy... Sí. No, pero ¿sabes bien lo que querés? Pará, lo podemos tomar como el lado que es, ¿sabes bien lo que querés? Exactamente. Ahora sí sabes bien lo que querés, quizá antes cuando estabas en eso de no sabías, pero ahora sí, estás firme. Tal cual, tal cual, sí. Y está bueno, está bueno porque dejas de decir que sí absolutamente todo. No sé, hubo un año que estuve en siete obras, no, seis, seis obras. Yo trabajaba en Starbucks, me levantaba a las cuatro de la mañana para ir a trabajar, después me iba a un ensayo, después al otro ensayo, después al otro ensayo y recién llegaba a casa a las once de la noche. Pero por un tema de querer estar en todo, ¿viste? Y no digo que esté mal, ¿eh? De hecho, creo que es otro proceso, tenemos que pasar por millones de procesos, a mí me faltan 300 millones más, pero siento que es eso. Lleva un momento de tu carrera, de tu vida, que decís, ok, hasta acá llegué, y acá voy a trabajar. Basta. Tal cual. Eso es lo que vos dijiste, es decir, basta, ¿no? Porque capaz que lo hacías porque te comprometías mucho y no podías decir que no. Pero en algún momento uno tiene que decir basta para seguir por otro camino, agarrar otras, tomar otras experiencias. Obvio. Sí, y tener otra, claro, otras experiencias, eso. Me pasa que cuando digo que sí, ya está, es sí, y voy hasta el fondo con el sí. Pero a veces no está bueno porque te sufrís detrás de todo ese sí, tenés en la cabeza el no, 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 no. La realidad vos decís el sí, pero está el no, que es lo que te lleva esa mochila, ¿no? Extra. Que uno se pone en esa. Y contá un poquito... Sí, decime, Gonzalo, no te quiero interrumpir. No, que a todo esto decía que el apoyo familiar o de los amigos es sumamente importante porque creo que todos los que queremos hacer esto vamos a pasar por ese momento y cuando uno está solo quizá es más difícil todavía. Emocionalmente, ¿no? Sí, de todo tipo. Y yo estoy viendo que tenés una novia hermosa que canta también, pero espectacular. Y vos, ¿cómo se siente uno compartir ese arte con alguien que ama, no? La verdad que es muy lindo. No sé si está acá, me dijo que iba a... Pero no sé. Es muy lindo porque es eso, es compartir una carrera juntos, ponele. Sí, lo ponele, no, es eso. Y llega un momento que está obviamente... Acá están poniendo, actúa muy bien, canta muy bien, baila excelente, pero lo más importante es que es una excelente persona. Es mi madrina, chicos, no va a decir otra cosa. No, es eso, es compartir momentos únicos donde te sentís cómodo. Y creo que en una relación el sentirse cómodo es fundamental. Y vos, yo creo que saber un poco, ¿cómo te identificás en el medio este del arte? O sea, ¿qué es lo que más te gusta? Porque cantás, actuás y bailás. Pero siempre hay algo que te mueva un poquito más. Yo soy actor, yo soy actor, ¿vale? Actor que canta y baila, ponele. Me pasa que no puedo cantar si no interpreto, no puedo bailar si no interpreto. Para mí, la interpretación o la historia que cuenta el actor arriba de un escenario es muchísimo más importante que cómo canta, cómo coloca la nota, cómo baila. Si a mí no me traspasás, no me transmitís, eso que estás viviendo vos, puede estar lo más prolijo del mundo, pero no me estás contando una historia. Y para mí el teatro es contar la historia que te quieras contar, ¿no? Obviamente, o que el texto te diga que querés contar. Sí, aparte tenés que prepararte mucho también, entrar en el personaje. Es como, no sé, vivir otra vida, ¿no? Es un, tengo la palabra proceso en la cabeza, pero es un proceso hermoso. Yo, en el 2018, hice mi primer obra de texto, que se llama Nadie me dijo, que de hecho ahora en pandemia estuvimos por Zoom en vivo, fue algo muy loco. Pero ese trabajo de estar ocho meses leyendo un libreto y preparar un personaje, que es lo contrario a vos, es hermoso. Porque al momento de... Toda una meta, aparte. Sí, pero al momento de estar en función y que determine la función, y una persona que no conozcas te diga, che, loco, me encantó tu laburo. Genial. Bueno, pero ahí es como, te darás cuenta y dices, bueno, lo hice bien, lo trabajé. Aparte, si vos estás satisfecho y que otra persona te lo diga, es porque realmente llegó. Tal cual. Hola, Farra. Hola, amigo. Contame, igual aunque todo lo que es la parte electoral es lo que te lleva más, estás a punto de sacar un tema. Y te voy a recontra comprometer. No. Vos decime, ¿qué metas tenés a partir de ahora con el tema del canto? Viste que Sebastián decía que, bueno, los sueños van cambiando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que soñás hoy en día? ¿Dónde te ves en un futuro? En un futuro me gustaría mucho estar en la televisión actuando o cine. Amo el teatro, pero me parece sumamente importante tener como esa disciplina de poder actuar en cualquier lado. Me gustaría mucho entrar en el ambiente comercial, cine, pero por un tema que me llama mucho, ¿cómo actuar frente a cámara? Me gusta mucho lo que es la producción de diferentes planos, la dirección. Yo estudié en producción de radio y televisión dos años y como que siempre me llamó la atención el dirigir todo lo que es los planos. O sea, no sé, me hago una autoproducción de fotos en mi casa y antes de salir bien en una foto prefiero poner bien la cámara, por ejemplo. Entonces, como me gustaría entrar en ese ambiente de lo televisivo como para empezar a probar en algún momento. Bueno, claro, o sea, un actor, un artista en realidad también le gusta estar en todos, ¿no? Desde a ver la fotito, bueno, para, para, no, mejor esto, mejor lo otro. Es como que uno ya lo lleva en la sangre eso de querer dirigir sus cosas. Tal cual, sí, sí. Me pasa también que en el 2017 fue un año que no sé por qué me surgió esto de empezar a escribir. Y salieron cosas muy lindas. Yo nunca estudié música, sino que toco la guitarra o piano por oído. Por oído. Pero, ¿viste cuando tenés, o sea, usás tu esencia para crear música o usás tu esencia como para componer, no sé, texto, música, lo que sea. Y siento que estoy contento porque no sé si son buenos temas los que tengo, míos. Pero sé que soy yo cantando y no soy otra persona, ¿entendés? Tal cual. Claro. Y bueno, ya que estás hablando de cantar, a ver, ¿tenés a mano en la guitarrita o querés cantarnos algo? Sí. Para todo tu público. ¿Tu madrina qué es? ¿Tu madrina está enamorada de vos? La pan número uno. La pan número dos. Acá tengo la guitarra. Ay, la guitarrita. No sé, vos querés que cante un pedacito de besos en la frente como para... Sí, pero pará, vamos a decir a la gente que es el próximo, el primer track que vas a sacar como artista. Así que estamos preparando eso a full. Así que vas a cantar un pedacito. Un pedacito. Un pedacito. Dale. Hola, Juan, ¿cómo va? A ver. Esperadiza, ¿eh? Caminando por la calle, te cruzas a una persona Hay un cruce de miradas, que ese encuentro te enamora No es solo un amor que pasa, ocurre todo o casi nada Una extraña sensación, que te enciende la razón Besos, besos en la frente, son las bendiciones Que te vuelven de la gente Besos, besos en la frente, somos diferentes Siempre somos uno en nuestra mente y corazón Besos, besos en la frente, son las bendiciones Que te vuelven de la gente Besos, besos en la frente, somos diferentes Siempre somos uno en nuestra mente y corazón Muy bien, es muy pegadiza Bueno, digas un poco más de lo que es tu canal de YouTube, tu Instagram Y que dejes algunas palabritas para toda tu gente Bueno, vamos con las palabras primero Solo uno puede saber lo que es Así que, para el que quiera ir para adelante, vaya para adelante No, no mire a los costados, no mire para atrás A ningún lado Hay que seguir, hay que seguir así, tipo O siendo honesto con uno mismo, como dijo Sebastián, ¿no? Confiando Exactamente Y cuando Seba se pone de novio, que dijo que se pone así Así es con la carrera No, mis redes sociales son Gonzagarciag Arroba Gonzagarciag Y YouTube, mi canal de YouTube es Gonzalo García Gonzalo García Gonzalo García Así que, suscríbanse Y vamos, pronto vamos a tener nuevos videitos para las redes Así que, arriba Este año, para terminar este año, Gonzalo la va a romper Así que anda al canal de YouTube de Gonzaclic Y a, suscribite Poné la campanita de notificación Y anda a su Instagram para ver todo lo que se viene Muchas gracias, muchísimas gracias por esta nota Gracias por entregarte Y nada, por dejarnos conocerte un poquito más Gracias a ustedes, gracias a Cultura Gracias a vos, Reina, que es un placer trabajar Y nada, vamos para adelante, con todo Como siempre, saludos a todos Tu familia que está ahí apoyándote Mandales un besito Igual seguro que los tenés ahí al lado tuyo, ¿no? Pero bueno Mandales un beso a todos Sí, sí, sí Está muy bien Había que tener gente Muchas gracias, Gonzalo Nos estamos viendo muy pronto Un beso para todos los de Cultura Adiós Un beso Chao Cultura de Simplemente, tu mejor previa Justo Un beso a todos los de Cultura Gracias.